Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien Bueno, pues aquí os traigo un vídeo para los que os gusten los vídeos largos Aquí va uno que me parece a mí que va a ser súper largo Es de productos terminados, he estado ahí acumulando, acumulando ahí de todo Hay cositas de pelo, de cuerpo, de maquillaje, de todo un poco, ¿vale? Incluso me lo he organizado así un poco la basurilla Y bueno, pues empiezo ya sin más entretenimiento, ¿vale? Con cositas terminadas Voy a empezar con cositas de cuerpo Un par de geles de baño, de estos así grandotes Bueno, este de Argan me ha encantado, este creo que ya lo he usado yo antes Pues de Natural Honey, el de Argan, trae 750ml Y el precio pues un par de euros o así, me parece que está muy muy bien Muy espumosito, la textura parece miel, por la misma textura y por el color Igual es riquísimo Argan, ya sabéis ese olor característico como aveinillado así Que rico, la verdad Pues me ha gustado mucho, dejaba la piel suavita así y muy bien Pero este es que para mí ha sido ya un descubrimiento total De la toja, ya sabéis que la toja pues tiene varios tipos de geles, está el típico, ¿no? Este de la toja que huele pues al típico, típico Había otros cuantos Y yo vi este que era de yogur griego De yogur griego, trae 650ml Me costó también pues un par de euros o una cosa así Bueno, y esto huele a yogur griego total, total Además está enriquecido con sales minerales Y tiene aquí también almendra, supongo que también tendrá aceite de almendra Y también dice que tiene proteínas de yogur, porque es de yogur griego Y deciros que esto huele a yogur pero total, total Un dulcecito pero a la vez agradable para el tiempo así incluso de calorcito porque es yogur, no sé Me gusta mucho, está muy muy conseguido Ay, y con este seguro que repito Seguro que repito, la verdad es que me ha gustado mucho El de la toja, el de yogur griego, os lo recomiendo Si os gusta el olor a yogur, así un poquito dulce Muy rico ¿Qué más cosas de cuerpo? Esta cremita corporal que ha salido en algún vídeo de favoritos míos De Natural Honey, la 7 en 1 Que dice que tiene 7 beneficios Porque tiene Bueno, es hidratante, nutritivo, suavizante Alisadora, tonificante, en fin Y tiene un montón de ingredientes pues muy guays Como miel, aceite de oliva, aloe vera, colágeno, rosa mosqueta, caviar y extracto de vid La verdad que es una crema que me ha gustado mucho Trae 330ml por 3,50€ en Primor Estos geles que os he enseñado Los compré en... Vaya, yo creo que no vais a tener ningún problema en encontrarlo Ni en Primor, ni en Carrefour Estos concretamente los he comprado en un supermercado que hay Creo que por toda Andalucía No sé si fuera, no estoy segura Que se llama Super Sol Si alguna lo conoce a estos supermercados me lo puede decir Y los compré ahí porque han traído un montón de geles así de marcas variadas Pero vaya, que estos geles de Latoja, Natural Honey Estas cositas las encontramos en Primor también Estas concretamente si es de Primor Y con medio de precios también Una marca buena La textura era muy muy ligerita Porque es leche, ¿vale? Es cremita, no es manteca Y se absorbía muy bien Te dejaba la piel muy bonita No es que tuviera partículas ni nada, ¿no? Pero te la dejaba tan hidratadita Que daba como... La piel transmitía un brillito natural así muy guay Y huele muy muy bien Y te hidrataba la piel pues genial Hasta la siguiente ducha O sea, genial ¿Qué más cositas de cuerpo así, digamos, de cuidado corporal? Pues esta cremita de manos De Yves Rocher La teníamos hace ya bastante tiempo Y es una cremita de manos Que sí que es un poquito untuosa Concretamente es la Rich Creme Que de esta gama Rich Creme Tiene una hidratante fácil Que me acuerdo yo que mi padre se la regaló a mi madre No me acuerdo si fue para unos reyes O una navidad Le regaló, entre otras cosillas, un set De esta gama de Yves Rocher Y trae la cremita de manos Y la cremita de rostro La cremita de rostro la terminó Creo que incluso salió en algún producto terminado Le gustó mucho Y esta cremita de manos Pues la hemos así gastado entre las dos Y la verdad que es una crema rica Como dice aquí Crema rica Una crema, la verdad, bastante untuosa Bastante espesa Lo que te promete es que Te va a prevenir arrugas Te va a hidratar en profundidad Y una crema muy buena Pero para la noche A mí me gustaba para ponérmela y acostarme Porque ya después era imposible un poco tocar El teléfono Tocar el mando de la tele Tocar, era un poquillo untuosa Pero Esta crema me encantaba Para esto que te esfolia las manitas Te la esfolia Y después te pones esa crema Y genial Vaya, al día siguiente las manos Estupendas Por cierto, que se me olvide Después yo sé que me preguntáis Que llevo en los labios Que llevo en las uñas Pues en las uñas llevo Este esmalte de aquí De los bazares chinos De la marca Leticia Güell De la gama 2XL Este de aquí Que es el tono 463 463 Y es este de aquí Veis que torna Sola entre rosa Salmón, dorado Es muy chulo Y en los labios Lo que llevo son estos labiales Que eran como una laca de Maybelline Pero ya os comenté en algún que otro vídeo Que los tuve que meter aquí Porque se me rompió el aplicador Ya terminé los otros dos Me queda este de aquí No me acuerdo ni el tono la verdad Pero bueno, un rojito así Un poco efecto Efecto glossy Ay, que me voy Que es que después yo sé que me lo preguntáis Y que se me olvida Siempre me decís ¿Por qué no lo dice? Porque se me olvida Porque tengo la cabeza fatal Vosotros me lo decís Y así yo ya me acuerdo Pues el que llevo, ¿vale? De los bazares ¿Qué más cositas hemos terminado? Voy apartando a la basura Y voy a seguir con, con, con Cositas para la piel, ¿vale? Que he terminado Bueno, algodones Esto de Primark O Primark La verdad es que me gusta mucho Esto de 0,75 Son los pequeñitos Los circulitos normales De algodón La verdad es que muy bien, ¿eh? No sueltan pelusas Están cosidos Arrastran bien el maquillaje Se impregna bien Son suaves Vaya, todo bien Por 0,75 Estupendo Este quito de enmalte Que en realidad no lo he terminado Lo que pasa es que lo he echado En otro bote A pesar de que sé que Muchos de vosotros os gusta Al revés Echar en este bote Otro Otro Os quito enmalte Pues a mí al revés Yo sé que Os encanta este formato Así Que tú haces así Aprieta Pero es que esto sale volando A mí Yo esto nunca lo controlo bien Yo prefiero un bote así normal Que de apretar La verdad No me apaño yo Entonces lo que he hecho ha sido Vaciar este En otro bocecito que tenía Es de la marca 100 De supermercado Lidl La verdad es que retira El enmalte bien Este es el de sin acetona Es un poquito menos efectivo Que el de con acetona Porque claro El que lleva Pues un poquito más agresivo Pero también la quita mejor Pero vaya que bien Que bien La verdad es que sí Que si estoy por Lidl Y eso sí me lo traigo Aunque sea para echarlo En otro bote Porque este no me gusta Pero la verdad es que sí Está bien Cositas para la cara He terminado O bueno Esto lo ha terminado Mi madre La crema de noche Famosa de Lidl De 100 Que es como una clon De la de Nivea Con Q10 La verdad es que Ella ha gastado De esta gama de día Esta de noche Está también con el contorno Le encanta toda la gama Y la verdad es que Le gusta mucho Es una crema Un poquito untosa Tiene un punto ahí De nutrición Pues tiene Q10 Para las pieles Así un poquito madura Y a ella sí que le ha gustado Y sí que repetiría El precio 3€ Que está súper bien Toallitas limpiadoras Para la piel La tengo esto Hace un montón de tiempo Lo acabé hace un montón Lo compré en Primor Me venían dos paquetitos De estos de 25 Por un euro y medio Está impregnada Con Entre otras cosas Pues lleva aceite Del árbol del té Y la verdad es que Me gustaba mucho Ya no solo para desmaquillarme Sino incluso Si estoy por mi casa O no me he maquillado Lo que sea Para retirar el brillito Si hace calor Y eso a las horas La verdad es que Muy bien Esta cremita para cutículas Que la tenía hace un montón De tiempo Y dije Ya la voy a gastar Esta de Essence Era una cremita La verdad Bastante espesa Muy como blanquecina Y me gustaba El efecto que daba El olor Que es verdad Que te la dejaba suavita Pero era tan blanquita Y tan espesa Que al final Se me quedaban Todas las cutículas blancas Yo al final Como la terminé Fue Tenía aquí la crema Lo quita cutícula Pues yo le eché Un chorrioncito De aceite de coco Lo revolví Y ya se quedó Como más diluida Y aparte Con el beneficio Del aceite de coco Y así La verdad es que Me lo ponía No solo por las cutículas Sino por toda la manita Así Uñita Cutícula Mano Todo Y la verdad es que Muy muy bien No repetiría Porque para eso Utilizo cualquier crema De mano Con aceite De coco O de lo que sea Pero bueno Que ha estado bien Gel desinfectante De mano No mucho que decir De Kiko Estaba bien Hacía su función Pero El olor El olor No me gusta nada Prefiero mil veces El que me ha venido La Beachbox Que huele a coco Ese huele súper súper bien Cremita No Mascarilla facial Que me vino En otras Beachbox Esta de aquí De la marca Be fine Era tipo arcilla De estas que se secan Y contiene pepino La verdad es que Es una mascarilla De estas limpiadoras Pero a la vez Muy suavita Que te podías Esfoliar antes Y después ponerte Esta mascarilla Porque Es limpiadora Pero a la vez Suavita Y además La podías utilizar Pues eso Dos o tres veces a la semana La he utilizado yo Y te he dejado La piel limpita Pero sin agredirla Y además Lo bueno que me gustaba De estas mascarillas Lo que me gustaba Es que me reducía Bastante Bastante los poros El día siguiente De haberla De haberla utilizado La verdad es que Muy bien Siguiendo con cutículas Este aceitito Si es como una especie De aceitito Que venía así Tu girabas aquí Salía el aceitito Para las cutículas Lo compré en primor Por un euro Así Y bueno Bien Pero nada Que no te pueda hacer Un aceite normal De coco Aceite de oliva Aceite de girasol Todos los aceites vegetales Son muy buenos Para todo Pero para las manos También Que más cositas Esta After Sun Que me vino en una Beach Box También Como veis Le doy uso a todo Esta After Sun Es de la marca Cueshi Y me ha gustado mucho Porque tiene aloe vera Y manzanilla Es hidratante Y antioxidante Me ha gustado mucho Para estos días Que he estado yendo a la playa Lo he utilizado No solo en el cuerpo Sino también en el rostro Y te hidrataba en profundidad La piel Sin dejarla grasa Porque la textura Era tipo gel Huele muy bien Y es verdad Que te bajaba Ese calor Que viene una de la playa Un poco así Con la piel Un poco irritada La verdad es que es genial Y para Eso para los hombritos La espalda Súper bien Esto era un contorno Que también me vino En la Beach Box Es que he ido gastando todo Un contorno de ojo De la marca Balance Me Pero que tenía Un poquito de color Entonces a la vez Que te hidrataba Te daba un toque de color Como que te iba empezando A cubrir la ojera Y tal Cubría poco Pero sí que Bueno, hidrataba bien No hidrataba mucho Pero lo bueno que era Pues eso Como es un contorno de día Porque tiene como color Pues absorbía rápido Y ya te podías maquillar Y yo las últimas veces Que lo he utilizado No solo lo he utilizado En el contorno Sino que lo he utilizado Un poquito Por toda la zona T Porque como hace Ese efecto un poco Como de Eso Que se absorbe Tan tan rápido Pero te deja De hidratación justa Yo decía A ver como va Y la verdad es que me ha servido Como tiene un poquito de color Me ha servido de contorno Incluso de primer Algunas veces Y la verdad es que Muy bien A ver Voy apartando Que más Que más Contorno de Rolón De la marca Derma V10 Me ha gustado mucho Tengo ahí un palma De repuesto Y además En este tiempo Estos contornos De ojo en Rolón Los metes en la nevera Y se queda Esta bolita helada Y la verdad es que Para por la mañana Bueno Ahora que hace calor Para por la mañana Para por la noche Para todo El precio de este Concretamente Que era el Reenergizante Este me costó Tres euros O así Pero después me compré Otro normal Que no era reenergizante Era de cafeína normal Y ese sí me costó Un euro y medio Y tengo dos por ahí Así que sí que me gusta mucho Y este otro contorno de ojos Que me vino en la Beach Box Que es de la marca No sé No pone ahí una marca en concreto Pone Gel Tanto de contorno de ojos Como facial Que tiene Aloe vera Tenía aloe vera Y otros ingredientes Y es un gel Pues muy bien Igual me gustaba Para por la mañana O para por la noche Para antes de otro Me hidratante Y estos gelecitos Es verdad que después Los metes en la nevera Y tal Y es que esta zona Te la deja súper bien La verdad es que Por ahora me contenta Con todas las cosillas De la Beach Box La verdad es que muy bien Y este hidratante de aquí Que era un todo en uno Porque es como hidratante Tónico Un poco todo De la marca Naruko Era como una especie De agua espesa La textura era como glicerina Y era pues para Para la cara ¿Vale? Tú te lavabas la cara Te desmaquillabas Te la lavabas Uy que se me cae Y después te ponías esto Como hidratante Y la verdad Es que me gustaba mucho Por sí solo Mezclándolo con aloe vera Con algún aceite Porque esto de por sí solo Es muy muy fluido No siente nada De pesadez en la piel Y la verdad es que Es muy bien No sé si repetiría Porque bueno Me gusta probar aquí y allí Y de precio Tampoco andaba muy barato Pero tengo que deciros Que es que trae 150 mililitros Esto me ha servido Un montón O sea Me ha durado Un montón de tiempo Me ha gustado mucho Se llama De naruco El all in one High potency Moisturizer Ahí está Este es el botecito Lo compré en Primor Por 11-12 euros Los 150 mililitros Y seguimos Con 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 Ah Esto de aquí Me gusta Es un agua de aloe vera De la marca Bavaria Esto tú lo agitas Y te lo pones Y te refresca Tanto para antes de maquillarte Después Si está en tu casa Si está en la playa Esto es un poco Pues una bruma facial Que te refresca Un poquito la piel Me ha gustado el efecto Me ha gustado el formato Pequeñito Me ha gustado el precio Un euro en Primor Pero Esto todavía va por aquí Y esto no echa Ahora va a echar Me va a dejar de mentirosa No Pero veis No sé si veis Que echa a chigate Entonces lo terminaré De usar así como pueda Pero bueno Incluso ahora sale algo Pero hay veces Que ni salía Salía así un chigate Un Así muy fuerte Entonces no vaporizaba Por todo el rostro Entonces No sé No me gusta como vaporiza esto No lo volvería a comprar No es así por el producto Sino porque es muy malo El cacharrillo La verdad ¿Qué más cosas? Ah Y esto que es una cremita De pies También me vino en la Billsbox Y nos encantó A mi madre y a mí De la marca Cueshi Y también tenía Entre otras cositas Pues aceite del árbol del té Tenía también aceite de almendra Bueno La verdad es que era una crema Muy 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 rica Y muy guay Para los pinrelillos Y genial Seguimos con bálsamos de labio He gastado bálsamos de labio A montones Este de Letyvan Lo compré en Primor Por 3€ Así La verdad es que Muy bien Servía para Sirve vaya Para labio Y para nariz Cuando estamos resfriadillos Y eso Tiene un leve toque Así como de De menta Mentolado Y la verdad es que Me ha gustado mucho El Letyvan También gasté Estos 3 de Primor Si no me equivoco Que me vinieron En un set Que me regalaron Unas amigas Hace un tiempo Para mi cumpleaños Venían estos 3 de aquí Y la verdad es que Geniales Los bálsamos Muy hidratantes No sé Muy rico el olor Porque uno era de De strawberry Y de fresa Otro de vainilla Y otro de cereza Y genial Y las latitas Estas son monísimas Si no costaran tanto trabajo De abrir Yo me las quedaba Pero es que es imposible Es imposible Entonces nadie dirá Pero en sí Los bálsamos Me han encantado Y este de aquí Que también mentolado Que compré en Primor Por un euro Si no me equivoco Este de la marca IDC Institute Me gustó mucho igual Porque es muy cómodo El formatito Y como era mentolado Me daba esa sensación De alivio En los labios Seguimos con pelo Con pelo he acabado Voy a empezar Por esto de aquí Que me encantó Esto me lo regaló Mi hermana Porque ella Lo probó Vaya ya De hecho tiene el formato grande Le ha gustado mucho Y ella me ha regalado Este aquí pequeño Como de viaje Para que yo lo probara Los botecillos Ya creo que algunos Ni siquiera lo tengo aquí Se me fue la pinza Y los tiré Pero vaya Por aquí está el shampoo Este en tamaño viaje El acondicionador Y también venía Este botecito de aquí Que es como una especie De serum Para el cuero cabelludo Para darte volumen Es de la gama De Pantela Age Defy Y lo que te promete Es que Va a hacer que el pelo No se te envejezca Y te va a dar volumen Y cuerpo Que yo es lo que más necesito Y además Mientras más largo Más me pese Como que menos volumen Coge Y deciros que me ha encantado A ver si voy gastando Cosillas que tengo por ahí Para el pelo Y me lo compro En formato grande Así cuando acabe el verano Y eso que viene también Después del verano Otra época así de caída A mi se me cabe bastante Y necesito como digo Cuerpo y volumen Y genial El shampoo Buenísimo Te deja el pelo muy bien Muy limpito Y además huele de maravilla El acondicionador Te hidrata sin apelmazar Y después Esto de aquí es un serum Pero no es un serum espeso Es como si fuera una especie de agua Porque es para el cuero cabelludo Te lo pones Te masajeas Cuando se seca el pelo Pues es como que ha cogido Un poquito de cuerpo Y la verdad que sí Que os lo recomiendo Si tenéis el pelo finito Y queréis darle un poquito De volumen A la raíz Más shampoo que he terminado He terminado estos dos De aquí De Garnier Que salió en algún que otro Vídeo de favorito Nos ha gustado mucho A mi madre y a mi A mi madre le ha gustado más este Porque es verdad que este Es enfocado para piel O sea para piel Para cuero cabelludo graso Por lo que limpia más Y a ella le duraba Un poquito más limpio Con este de aquí Con el de arcilla y limón Y como que se podía Después peinar mejor La raíz Le tomaba un poquito más de cuerpo ¿No? Y a mi me han gustado los dos Este es para de vez en cuando Cuando quería una limpieza más profunda Y este de De crema de arroz Y leche de avena Pues porque igual te limpiaba Pero sin ser tan abrasivo ¿No? Y la verdad es que muy bien Los he probado en formato pequeño Pero tengo el de avena En formato grande Porque la verdad es que Me ha gustado mucho Este es para cuero cabelludo sensible Este es para cabello graso Yo lo que hago es que los veo alternando Y la verdad es que me van Me van muy bien Más champús Pues he terminado Este de aquí Que este me encantó Y no lo he vuelto a ver en Primor Me costó además Dos euros Los 250 mililitros El formato está súper bien A mi todo lo que venga así De tapa Me parece muy bueno Para la ducha Muy práctico Y este champú Lo que te prometía Era pues darte volumen De la marca Craytons Y lo que tiene Es que Tiene sal de mar Que lo que hace Es que te da cuerpo Te texturiza un poquito El cabello La raíz Para que coja volumen Y tiene también Provitamina B5 Y tiene también La proteína del trigo Y entonces te prometía Pues un pelo Big volume Así con mucho Con mucho volumen El olor muy rico Muy espumoso Muy limpiador La verdad es que Muy muy bien Este dúo De champú y acondicionador De coco Que también salió En algún favorito Me gusta muchísimo El champú A pesar de que tú digas Tiene agua de coco Esto será muy hidratante Te dejará el pelo Así como muy lamido Muy extremadamente hidratado Para nada Este champú era De los que te hacían Te dejaba el pelo Chirriando Y la verdad es que es genial Porque esto me súper limpiaba Y el acondicionador Me súper hidrataba A pesar de ser un acondicionador La verdad es que hacía Incluso No echaba de menos Una mascarilla ¿Vale? Cuando me ponía este acondicionador Lo dejaba muy muy hidratado Y bueno Genial los botes Me costaron cada uno Dos euros Y parece esto De peluquería Así profesional Bueno y ahora Porque está ya muy feo De muy usado Pero El olor súper rico Súper rico Lo compré también Primor Como digo La marca XHC A Expel Hair Care Expel Hair Care Así es ¿Vale? Esto de aquí Champú y acondicionador Siguiendo con Más champú Perdón Perdón Siguiendo con más champús Estos dos de aquí Que me vinieron En las Birchbox Así en cajita Este de aquí Es un champú de cebolla De la marca Mis Rebotica Que son cositas así como naturales Esto no tenía Ni silicona Ni parabeno Ni cosas de esas ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?